1, 2, 3, come on! Hola, que tal amigos? Bienvenidos a Arte en Macramé y Más Hoy vamos a platicar del nudo festón vertical izquierda y derecha Este nudo nos sirve tanto para hacer tapices como para hacer cortinas, para hacer bolsas y muchas, muchas cosas más Por eso hoy lo vamos a practicar Para hacer esta práctica vamos a utilizar 4 hilos guías y cada hilo guía se va a formar por 2 hilos y vamos a empezar a trabajarlo aunque puede ser con un solo hilo guía pero yo lo voy a trabajar así para que lo puedan ver bien vamos a poner el hilo anudador por la parte de abajo y le vamos a dar vuelta de esta manera vamos a enredar vamos a sostener con el dedo este de este lado para que no se nos mueva porque recuerden que cada anudado cada nudo tiene que llevar 2 vueltas aquí ya no se nos moverá ya está el nudito, ahora sí completo este es un nudo festón vertical y va hacia la derecha porque vamos hacia nuestra mano derecha muy bien, ahora ponemos el hilo guía por la parte de arriba del hilo anudador el hilo guía arriba el anudador ya estuvo por debajo ahora lo vamos a hacer por encima vamos a enredar al hilo guía una vez más para que se forme el nudo completo perfecto perfecto vamos otra vez con el siguiente hilo hilo guía arriba anudador por debajo y luego enreda al hilo guía de esta manera va de nuevo recuerden 2 veces por hilo perfecto amigos ahora vamos con el último de igual manera por debajo por encima y enredo por encima y enredo la primera vez es por debajo para pasar el hilo hacia el lado que estamos trabajando en este caso hacia la derecha muy bien aquí tenemos ya una hilera de festones horizontales a la derecha ahora vamos a hacer festones horizontales hacia la izquierda para hacer este paso vamos a pasar nuestro hilo anudador por debajo del hilo el hilo guía lo ponemos por encima de esta manera y lo metemos por debajo del hilo guía de esta forma así el hilo ya nos quedaría del lado izquierdo hacia el lado izquierdo el siguiente hilo va normal por encima y por debajo muy bien recuerden que son 2 veces tomamos tomamos nuestro siguiente hilo guía por encima y lo enredamos recuerden es por encima y sale por aquí abajo ya vamos haciendo nuestro festón vertical hacia la izquierda y recuerden 2 veces por hilo vamos con el siguiente recuerden por encima y damos vueltita una vez más es muy sencillo lo único que tenemos que hacer es ir enredando nuestros hilos guías perfecto una vez más muy bien aquí ya tenemos izquierda y derecha ahora voy a irme hacia la derecha para que vean como se hace igual igual se pasa por debajo se pone por encima y se saca por aquí por el orificio por el hoyito que hemos dejado ahí perfecto y vámonos hacia la derecha recuerden solamente es enredar el hilo eso es todo el chiste de este nudo es ir enredando el hilo guía hilo guía arriba para poderlo enredar vámonos a la derecha a la izquierda perdón recuerden por debajo de esta manera y enredo ahora por encima nada más y enredo ponemos los 10 por encima y los enredamos solamente estoy enredando mis hilos por debajo por debajo y lo guía encima muy bien amiguitos hasta aquí les voy a dejar este ejemplo de cómo hacer el nudo festón de esta forma ahora les voy a enseñar una forma más y al final me dejan en los comentarios cuál es la que les ha gustado más la 1 o esta que es la 2 vamos a empezar igual voy a utilizar en este voy a utilizar nada más 3 3 hilos guía aunque pueden ser 4 o 5 los que ocupen ustedes hacer y cada uno de nuestros hilos guías va a costar de 2 hilos en esta ocasión lo que vamos a hacer es poner nuestro hilo anudador por mitad de esta forma lo pasamos con un nudo alondra de esta manera quien no se va a hacer rudito alondra se lo dejaré al final para que vea con calma cómo se hace un nudo alondra muy bien ya lo he agregado con nudo alondra ahora voy a tomar el segundo hilo y voy a enredar mi hilo guía con el segundo una vez más ahora voy a pasar los hilos guías por encima y voy a hacerlo con el primer hilo voy a enredarlo voy a enredar mi hilo guía igual que la ocasión pasada pero ahora lo estoy haciendo estoy haciendo dos nudos por cada vez que pasa mi hilo ahora con el segundo hago lo mismo muy bien pasamos con el último hilo hacemos lo mismo pasamos primero el primer hilo una vueltita otra vueltita y pasamos a nuestro segundo hilo una vuelta y otra vuelta muy muy facilito ahora para pasar hacia la izquierda porque hicimos hacia la derecha voy a tomar mi primer hilo uno dos voy a tomar el uno dejo el dos y paso de la misma manera que en la otra opción lo pongo por debajo del hilo guía y lo paso por encima y le doy su vueltita para que enrede aprieto y acomodo y la siguiente ya normal una sola vez ahora antes de pasarlo hacia los demás hilos paso el segundo de la misma manera pongo por debajo del hilo guía por encima y lo meto de esta forma perfecto ya estoy pasando mis dos hilos ahora lo que voy a hacer es que voy a poner mi hilo guía por encima y vuelvo a hacer lo mismo una vueltita otra vueltita perfecto otra vez más enredo mi hilo guía una vueltita otra vueltita va de nuevo pongo mis hilos guías por encima ya saben muy fácil una vuelta otra vuelta una vuelta otra vuelta muy bien ahora para pasar a la derecha haríamos de nuevo lo mismo dejo el hilo dos y agarro el hilo uno lo paso por debajo del hilo guía por encima del hilo guía y le doy vueltita ahora normal y sigo con el hilo dos recuerden por debajo por encima y le doy vueltita y en la siguiente oportunidad solamente una vez por encima nada más lo paso mi hilo guía por encima y le doy su vueltita una vueltita otra vueltita de nuevo por encima recuerden una vuelta y otra vuelta recuerden que sus hilos guías estén todos lo más cercano posible pasamos los hilos por debajo me voy por el primero una vueltita otra vueltita recuerden que este es un patrón que también le sirve para tapices porque por ahí una sustitura me preguntó algún patrón para tapiz este también nos puede servir perfecto amiguitos aquí están las dos opciones que tenemos cuál es tu preferida la mía la dos pero hay de gustos o gustos y habilidades mira te voy a mostrar y las dos se ven igual aunque esta trae cuatro y esta trae tres también por eso te lo quise mostrar y ahora vamos a ver por la parte de atrás cómo se ve esta te la hice con cuatro para que la reconozcas fue la primera opción y esta otra es la segunda cuál te gustó más espero que nos lo dejes en los comentarios y pues sería todo amiguitos por hoy los sigo invitando a que se suscriban si es que les gusta nuestro contenido que activen la campanita de notificaciones y pues no se les olvide comentarnos cuál fue el que más les gustó pues sin más preámbulos me despido de ustedes diciéndolos como siempre hasta pronto bye